Oh, 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 oh Estamos listos para comenzar Nuestro viaje a vacacionar Las maletas ya no cierran más Aire fresco y cerveza no faltarán Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manos para arriba, manos para abajo A bailar Dime que lo notas y que tú lo gozas sin parar No te olvides los pantalones Y la camiseta, volteala Manos para arriba, manos para abajo A bailar Dime que lo notas y que tú lo gozas sin parar A Miami este vuelo va Playa y sol hay que disfrutar En las noches hay que rumbear Y el perro dime Y el perro dime Volteala, volteala Volteala Manos para arriba, manos para abajo A bailar Dime que lo notas y que tú lo gozas sin parar Manos para arriba, manos para abajo Manos para abajo, manos para abajo Manos para abajo, manos para abajo Manos para arriba, manos para abajo A bailar Dime que lo notas y que tú lo gozas sin parar No te olvides los pantalones Y la camiseta, volteala Manos para arriba, manos para abajo Manos para arriba, manos para abajo Manos para abajo, a bailar Dime que lo notas y que tú lo gozas sin parar Manos para abajo, manos para abajo Gracias por ver el video.